60 segundos, improvisación con la palabra de Sony. El bulto ya tiene la mitad de frente. Y ya lo damos en 3, 2, 1, 10. Y ya lo damos en 3, 2, 1, 10. Y ya lo damos en 3, 2, 1, 10. Y ya lo damos en 3, 2, 1, 10. Y ya lo damos en 3, 2, 1, 10. Y ya lo damos en 3, 2, 1, 10. Y ya lo damos en 3, 2, 1, 10. ¡Cierra! ¡Llevará el tiempo en el amor de trabajo! ¡Sí, sí! ¡Sí, tres! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame! ¡No, dame, dame! Sin ti me comparen a eso mismo, como se tiene el SIDA. Cuando tú eres pálida, porque que es mío. Tú pareces en una tabla por atrás me han nacido. Dejo el pinato, tú no sale conmigo. Mi loco, el mito sigue elegido. Yo te suelte, ya que la basura es menos grato. La silla es tu buena pirata, yo te disculverla. No me lo posee, yo te mando a dar la vela. Puede que resista, la silla es Víctor Hugo Bela. Muy bueno, muy bueno, mi nombre es India. Señores, oye, oye, hubo un momento que... Yo pensé que estábamos enfrente de lo mejor que hemos visto. Hasta el momento. Pero eso no lo decido yo, eso realmente lo deciden. No, yo no. Ya vamos a escuchar a Callao, señor. Señores, yo lo creo es de nuevo, réplica. Réplica, réplica. 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 Bueno, sí, sí. Hay el otro otro otro. Réplica. Ok. Réplica. ¿Estás de acuerdo solo con la réplica? ¿Quieres réplica con el muchacho? No, 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 espérame. Por eso es la decisión monar. Ellos no están de acuerdo con réplica. Vamos a hacerlo con ustedes normal. ¿Quieres decir réplica? ¿Quieres decir réplica? No, 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 réplica, réplica, réplica. Voto de ciencias en réplica. Voto de ciencias en réplica. Voto de ciencias en réplica. que el que va tomando decisión mueva la mano para ante su exponente y el otro para ante el exponente la mano suficiente de ese lado si hay replicado el sábado y así rompemos porque no podemos contarlo al par cada uno de los dos ¿me entiendes? vamos entonces vamos a hacer el corteo de tres en tres, dos, uno clásico de la bulla para clásico vamos a hacer el corteo de tres